La construcción de viviendas, que ha sido un proceso artesanal durante muchas décadas, ha comenzado por fin a industrializarse. Esta forma de edificación, todavía incipiente, se denomina off-site. Cuando hablamos de una vivienda off-site, estamos hablando de una vivienda que ha sido producida en un entorno como es el de una fábrica, bajo unos estándares de fabricación muy rigurosos y que a su vez está compuesta por una serie de elementos que han sido preindustrializados en líneas de montaje paralelas o en otras fábricas. Lo que hemos hecho ha sido separar la obra en dos. Una en el bajo rasante, lo que es el sótano, y otra el sobre rasante. El sobre rasante nos lo hemos llevado a una fábrica. Entonces, la vivienda en sí se hace en una fábrica. Y mientras, estamos haciendo todas las labores del bajo rasante. De manera que cuando se ha terminado el bajo rasante, ya tenemos las viviendas fabricadas y únicamente hay que traerlas y montarlas. La fabricación simultánea de los componentes de la vivienda reporta grandes ventajas sobre la construcción tradicional. La más significativa es la reducción del plazo de entrega. Frente a unos plazos de obra para vivienda tradicional que oscilan entre los 18 y 24 meses, cuando acometemos una promoción industrializada, podemos estar hablando de aproximadamente un 50% de reducción. Entre 9 y 12 meses en función del tamaño de la promoción. ¿Qué más ventajas tiene la industrialización? Pues lógicamente tiene una componente medioambiental importante. Controlar la gestión de residuos en una planta se puede hacer de manera mucho más eficiente que en una obra tradicional. Las mermas de materiales son muchísimo menores. Eso redunda también en el coste. Como producto acabado es de una calidad muy superior. ¿Por qué? Porque en una fábrica es mucho más fácil llevar unos controles de calidad en el que tienes toda la producción en una línea y puedes hacer las comprobaciones de calidad en cada momento de producción de cada vivienda. La industrialización conlleva también importantes mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores. El hecho de trasladar una parte de la construcción a las fábricas, como decíamos antes, con un horario prefijado, un salario fijo mensual, unas condiciones climatológicas propicias, un control de seguridad muchísimo mayor, puesto que se eliminan los trabajos en altura, el riesgo dentro de una fábrica es significativamente menor que el de la obra tradicional. Eso hace que un entorno como el de la fábrica sea más atractivo para una mano de obra. Imagínate construir algo en, por ejemplo, la provincia de León, en el mes de enero, lloviendo, a una temperatura horrorosa, que el obrero tiene las manos congeladas, que está pensando que le llegue la hora del bocadillo para alargarse de allí. Es una cosa que evidentemente no es comparable a estar dentro de una fábrica con tu música, con tus guantes, con todas las condiciones de seguridad, con la temperatura que tiene que haber. La fábrica te permite una mayor conciliación familiar, te permite trabajar por turnos, o incluso, pues fíjate, hay una brecha muy grande entre el número de mujeres que trabajan en la industria y el número de mujeres que trabajan en la construcción. Yo creo que si nos llevamos los oficios a una fábrica vamos a hacer un ambiente mucho más atractivo también para la mujer. En definitiva lo que queremos es que venga más gente a nuestro sector, un sector que se ha visto muy perjudicado y muy dañado en los últimos diez años. La implantación de la metodología BIM, siglas de Building Information Modeling, supuso un punto de inflexión en la evolución del sector. Este sistema permite preconstruir digitalmente una vivienda y que todas las disciplinas implicadas trabajen sobre un mismo archivo con precisión milimétrica. El gran salto que hubo en la producción de dibujos, realmente, que es el instrumento y la herramienta que los arquitectos y los ingenieros necesitamos para hacer las construcciones, fue pasar del dibujo a mano al dibujo por ordenador, lo que se llamó el CAD, pero el CAD eran en dos dimensiones, realmente. Entonces lo que hace el BIM es pasar del dos dimensiones a tres dimensiones, es decir, que ya proyectamos, como quien dice, en volumetría real. La mayoría de los errores vienen dados en obra por indefinición de los proyectos. La metodología BIM permite, precisamente, solucionar o adelantar la detección de esas imperfecciones o de esos errores a la fase de diseño, solucionarlas para que, cuando se lance el pedido, no haya interferencias, no haya parones en la línea de producción. AEDAS Homes es la primera compañía española en impulsar la promoción residencial industrializada a gran escala. Todas sus viviendas off-site tienen la máxima calificación energética. Yo te diría que hoy, un poquito más, el coste es un poco más elevado, a lo mejor un 5 o un 10 por ciento, pero claro, tiene otra serie de ventajas en cuanto a calidad y en cuanto a plazos que es imbatible. Entonces, si estás dispuesto a pagar un poco más, pero sin embargo el plazo es mucho menor y la calidad es mayor, pues al final las cuentas salen. Lo que limita más el mundo de la prefabricación es el tema del transporte. No olvidemos que son elementos producidos en una fábrica, que normalmente está a cientos o miles de kilómetros y estos elementos se tienen que trasladar y se tienen que trasladar normalmente al final por carretera. El sector de la construcción lleva cientos de años trabajando con un mismo modelo y presenta uno de los menores índices de digitalización a nivel mundial. La producción off-site requiere de una dotación en cuanto a medios que no es la misma que la de una obra tradicional. Hablamos de una fábrica y hablamos de unos elementos que suponen una inversión importante como pueden ser unos puentes grúas para levantar, en este caso, los módulos. Y nosotros, que llevamos más de un año y medio, casi dos, con el objetivo puesto en la fabricación industrial de vivienda, hemos visitado más de 30 fábricas a lo largo y ancho de España. Y para que te hagas una idea, hemos suscrito acuerdos con tres. Lo cual quiere decir que de esas más de 30 fábricas, a una promotora como la nuestra nos ha generado la suficiente confianza un porcentaje muy pequeño. Yo creo que es el gran reto que tiene este mundo. Es decir, que creemos una industria que pueda acompañar a las demandas que va a haber en el futuro por parte de la sociedad. Y no solamente hablo de España. Yo siempre he dicho que dentro de 100 años, por poner un ejemplo, los edificios se fabricarán realmente como se fabrican hoy los coches, en grandes fábricas. Pero claro, grandes fábricas que serán de millones de metros cuadrados. La capacidad industrial del sector es aún limitada, especialmente en España, donde la crisis fue devastadora. Pero la evolución es imparable porque el cliente es cada vez más exigente. Nosotros a día de hoy hacemos vivienda industrializada porque hay un nicho de cliente que nos pide vivienda de mayor calidad en menor plazo. Es un cliente que va súper dirigido. No es un cliente despistado que va a darse una vuelta a ver si le gusta alguna casa. Sabe lo que quiere, se ha informado, viene con un listado de preguntas y sabe que quiere esta vivienda. Porque además sabe cuánto cuesta y cuando visita el piloto está viendo exactamente la vivienda que él va a recibir. Desde que lanzamos la precomercialización, o la comercialización de nuestra promoción, pues en prácticamente dos semanas se vendió casi toda la promoción. Entonces, hay una aceptación muy elevada. Yo creo que si ves el piso piloto que hemos hecho, las calidades son muy buenas. Los materiales son exactamente los mismos a una obra tradicional. Es más, dentro de la vivienda no serías capaz de diferenciar a simple vista si la vivienda está industrializada o no lo está. Nosotros hemos hecho ya ejemplos que son sorprendentes porque ni siquiera el propio cliente, que tenía en su momento cierta inquietud porque la apariencia final fuese diferente a una creación tradicional y ni siquiera el cliente era capaz de saber dónde estaban las juntas de los diferentes elementos una vez compuestos y unidos. Yo creo que hoy esto está muy bien resuelto. Pronto la fabricación digital y la robótica cambiarán la forma de levantar edificios y harán posible construir más alto, más barato, más rápido y consumiendo menos recursos. Ahora mismo estamos trabajando en la modalidad de planta baja más una altura o dos. Y lo que queremos es ir a una industrialización a gran escala. Queremos dar ese paso adelante de hacer una industrialización completa al 100% en altura. No hay ninguna razón para pensar que la arquitectura y la construcción debe ser muy diferente al mundo de la automoción o del mundo de la aeronáutica. Lo que pasa es que se necesitan espacios muchísimo más grandes porque ahora los edificios, estamos hablando de edificios no de dos o tres plantas. El ideal sería prefabricar e industrializar edificios de 15, de 20, de 30, de 40 plantas. El off-site no es futuro, es realidad. Y estamos hoy día, ahora mismo, sentados en una vivienda off-site. Vamos a ver durante los próximos años más y más grúas descargando módulos de vivienda a lo largo y ancho de España, sin duda. Y vamos a ver grúas elevando módulos hasta plantas que a día de hoy no nos habíamos ni siquiera imaginado. ¡Gracias!